Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Norma, esta es la segunda parte del video alas de ángel, son estas en color plata, pero para este tutorial te las estoy convirtiendo en alas pero de águila. Para quien no vio el video de cómo se hacen esas alas, bueno, se trazan, se llenan de papel maché, se calan, se detallan, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Te voy a dejar aquí arriba el enlace de cómo hacer estas alas y también de cómo hacer el papel maché, allá está el tutorial. Para este video te enseño cómo las pinto y las convierto en alas pero de águila, me estoy inspirando en esas en piedra, esta es mi versión en papel maché, así es que estudiantes, decoradores, vayan a ese video y pongan atención a esta terminación de pintura. Aquí están ya las alas con una base en plata, ay, ahí está mi nina, me preguntan por ella, ahora sí quiso salir, ahí estaba, mírala, poniendo atención. Vamos a darle esa tonalidad café a mis alas, les decía que sí necesito la base plateada. Preparé dos pinturas, un rojo óxido y un amarillo ocre, aplicaré la técnica del cepillado que consiste en cargar el pincel y descargar el exceso de pintura en un lugar seco y de ahí comienzo a pincelar de arriba hacia abajo, marcando lo que son los detalles, en este caso las plumas de las alas, solamente dándoles por encima, dejando ver el color plata de fondo. Así es como voy a avanzar con esta tonalidad rojo óxido a lo largo de todas las alas. Después voy a agarrar el amarillo ocre y una vez que está seca, esta base de rojo óxido, le voy a dar por encima con la misma técnica del cepillado, de arriba hacia abajo sobre las alas. Y esto es prácticamente todo lo que se va a hacer en el resto de la pieza. De vez en cuando les voy a recomendar que cuelguen la pieza en la pared para que podamos ver el balance de colores, donde me faltan tonalidades más oscuras, más claras y poner un periódico o un papel para no manchar nuestra pared. Por ejemplo, mi pared es blanca y ahorita yo le voy a dar unos toques en la orilla de mi pieza y así evito maltratar mi pared. Y bueno, ya este es el resultado. Fue un video muy cortito, nada más quería enseñarles cómo las quería hacer para que parecieran pues una especie de cobre, de piedra, de latón. Darle otra vista a estas alas. Y bueno, recuerden que quien no vio cómo se hicieron las alas, ahí les dejé los enlaces también en la descripción. Me despido, suscríbanse activando la campanita para que les lleguen las notificaciones. Yo subo video cada semana y recuerden que los viernes hago en vivo con ustedes y diferentes temas en cuanto a mi trabajo y también de lo que ustedes quieran platicar. Bueno, compartan el video, denme like y gracias mil. Bye. Bye.